Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. ANSES retomó el calendario de los pagos este martes 22 de noviembre, tras el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. Además, desde el Ministerio de Desarrollo Social, confirmaron que el programa alimentar tendrá un aumento del 40%. Jubilados, pensionados y asignaciones terminarán de cobrar sus haberes esta semana y a partir del próximo mes tendrán un incremento del 15,6% en sus ingresos mensuales. Además, los primeros dos grupos recibirán un bono de 10.000 pesos o 7.000 pesos. Los pensionados recibirán los mismos bonos junto al pago de sus haberes que comenzará a partir del 1 de diciembre. En cuanto al aguinaldo, los jubilados lo cobrarán el mismo día que su liquidación mensual, según el calendario de pagos de diciembre. Calendario de pago de diciembre de 2022, jubilados con la mínima. DNI terminado en 0, fecha de pago 12 de diciembre. DNI terminado en 1, 13 de diciembre. DNI terminado en 2, 14 de diciembre. Terminación 3, 15 de diciembre. Terminación 4, 16 de diciembre. Terminación 5, 19 de diciembre. Terminación 6, 20 de diciembre. Terminación 7, 21 de diciembre. Terminación 8, 22 de diciembre. Y terminación 9, 23 de diciembre. Pensiones no contributivas. DNI terminado en 0 y 1, fecha de pago 1 de diciembre. Terminación 2 y 3, 2 de diciembre. Terminación 4 y 5, 5 de diciembre. Terminación 6 y 7, 6 de diciembre. Y terminación 8 y 9, 7 de diciembre. Número en 0, fecha de pago. 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 ¡Gracias!